los caminos para el adelanto de las elecciones 2023 opciones si la reconsideración para realizar los comicios este año no llega a los 87 votos y sólo alcanza el respaldo de 66 congresistas el camino sería ir a un referéndum frente al rechazo del congreso de la república el viernes pasado para que se adelanten las elecciones generales al 2023 se abre algunos caminos para sacar adelante este pedido presente en las manifestaciones que se dan en lima y en el resto del país uno de los derroteros es que se apruebe este lunes primero la reconsideración de la votación del viernes de la propuesta del titular de la comisión de constitución hernando guerra garcías si es así para pasa a votarse la iniciativa para adelantar las elecciones a octubre de este año se requieren para su aprobación 87 votos en esta legislatura y en la siguiente que se prevé será el 15 de febrero de no darse este panorama otra posibilidad es que la propuesta alcance los 66 votos y que se vaya a un referéndum medina recordó que no procede la cuestión de confianza del gobierno para que el adelanto de elecciones dado que se trata de una reforma constitucional prerrogativa que le fue quitada al ejecutivo por este legislativo de allí que la tercera opción es que en caso de no por prospere de que no prospere ninguna de las anteriores la presidenta dina voluarte renuncie y la mesa directiva del legislativo convoque a elecciones inmediatamente para medina los parlamentarios al rechazar el viernes último el adelanto de elecciones para este año se han puesto de espaldas a las a la realidad y no son conscientes de la urgencia de tomar decisiones sobre este tema recomendó al congreso que llegue a un acuerdo político concreto cuál será el cronograma aplicable antes de que termine la legislatura no puede ser que llegue a la votación con la absoluta incertidumbre de no saber cómo van a votar esto es casi como una película de suspenso afirmó por su parte el analista político david sur mom comentó que es una enorme irresponsabilidad que el congreso no haya dado una solución una solución política como es el adelanto de elecciones y que exijan reformas a estas alturas agregó que como los parlamentarios no tienen ninguna reputación política que es salvaguardar no ven en las protestas ninguna consecuencia para ellos mientras tanto no hay un acuerdo entre las bancadas del congreso sobre cómo debe darse este adelanto electoral la vocera de fuerza popular patricia juárez afirmó que la asamblea constituyente que pide la izquierda no es negociable porque consideran que significa una inestabilidad política para el país al no saber cuáles serán las reglas del juego por otro lado dijo que la presidenta dina voluarte debería renunciar para facilitar la salida a la crisis el adelanto de elecciones más rápido e inmediato como dice la gente está en las manos de la señora voluarte porque al renunciar ella facilita todo dijo darwin espinoza acción popular comentó también que el consenso para pasa por un dictamen que incorpore el adelanto de elecciones la bicameralidad y la consulta para una constituyente también propuso que voluarte renuncie antes que esperar que el congreso se ponga de acuerdo el cartello bloque magisterial dijo que adelantar las elecciones no va a solucionar los problemas del país y que tiene que ir acompañado de una constituyente esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima